El capítulo 122 En el medio nos dimos cuenta que hay que tratar de aprender a pensar como Jesucristo. Para poder entender el modo en que el Jesucristo entiende la Torá, hay que aprender a pensar en términos de Jesucristo. Y la primera de todas las bases para aprender a pensar en términos de Jesucristo es entender el modo en que el Guadalchento entiende toda la realidad. El Guadalchento nos explicó a lo largo de muchos ejemplos en los últimos años, y hay muchísimo más para estudiar, que todos los procesos evolutivos, todo lo que discurren en el tiempo, en definitiva, pasa por tres etapas. La primera se llama Ajna, que lo hemos traducido por asunción o sumisión, asumir la realidad tal cual es, no como está en la filosofía, o en el deseo, o en el deseo, o en el deseo. La segunda es Ajna, discriminar o distinguir entre esa parte de la realidad que es infísecamente yo, y todo aquello que no es yo. O distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Distinguir entre lo que pertenece al alto y lo que pertenece al bajo. Porque lo que pertenece al lado del mal, lo que no es yo, lo que pertenece a lo bajo, en la etapa de Amtacar la voy a descartar. Pero en la tercera etapa, la de Amtacar, en el dulzamiento, lo voy a convertir también en bueno. Y ese es mi trabajo. La base del pensamiento de Don Cecil empieza por saber, como estudiamos también semanas atrás, cuando hablamos de Nahum, digamos, y de la Biblia, que en realidad no sólo todo es para bien, sino que todo es intrínsecamente bien. Cuando hay algo que me sucede, o que yo veo, etc., y que a mí me parece que está mal, hay un problema en mi sistema cognitivo, hay un problema en mi sistema de referentes que uso para calificar la relegación. A partir de ahí, vamos a intentar hoy redondear el concepto con dos series de ejemplos más, aparte de todos los que hemos dado hasta ahora. Por un lado, vimos muy, muy someramente la semana pasada, lo que dice Simona Lanzudic, que fue comendador, después de la plena de la guerra entera, después de entrar a su ferro. Simona Lanzudic dice, el mundo se para, se sostiene en tres cosas. Al-Hah Torah, Al-Hah Abodah, Berk Minut Ha-Salem. El Torah, la enseñanza, el estudio, que se corresponde con, de los tres margushim, de las tres experimentas de la Shammah, que se corresponde con la Mahshabah, con el pensamiento, yo necesito pensar en términos de Torah. Dicimos que, cuando Am Israel llega a Al-Hah, y recibe la Luchot Abril, dice, dice la Torah que, está, la escritura del Tim, está grabada, en las tablas, es un fabrico impropiamente, porque estamos en vivo, pueden mostrar el menú que tenemos, cuando nos va a ir con Facebook, ya vamos a ver de dónde. Dicimos que, hay tres pilares, sobre los que existen en el mundo, que son, Torah, que corresponde con la primera, de la primera Garma, que es la Mahshabah, del pensamiento, Abodah, Abodah quiere decir trabajo, pero sabemos que la Abodah, a la que se refiere, se supone ser de ahí, con el de Adol, aquí, es, Abodah, el trabajo de, las prendas, que pusimos, desde el Beit Hamidash, a todo el Juk, donde el Beit Hamidash, se mata, debajo, el Beit Hamidash, se mata, de arriba. Y sabemos, también, que, cuando no tenemos Beit Hamidash, que es lo que cambia, los Romanos, que es lo que sustituye a los Romanos, la Chirap, que es lo que sustituye a los Romanos, que es un Eshalma, Parim, Spatein, pagaremos, o compensaremos, por Parim, lo que huele, que no significamos, con nuestros Spatein, con nuestros labios. Entonces, el segundo de los pilares, decimos que el primero es Korah, y se corresponde con Mahsharohan. Y, como vamos a ver en seguida, también se corresponde con Ajnaah, porque todas las ternas, se corresponden entre sí. El segundo es Abodah, que es, sea el trabajo material de, o sea, siempre ofrenda, sea cuando no tenemos eso, ofrecer nuestra palabra, que dice algo muy precioso, porque eso, se corresponde con la segunda vestimenta del ánimo, que es Dibur, Dibur es hablar, pero Dibur no es solamente hablar, porque un Dabar es una cosa, esto también hablamos mucho tiempo. Un anime Dabar, eso hablo, pero un Dabar, es una cosa, porque la palabra y la cosa, aprendimos en la Torá, que en definitiva son lo mismo, responden en la misma escena. Comentamos, cuando hablamos de eso, hace mucho, digo, para quienes no estuvieron nunca, en el siglo de esta serie, si hay dudas, o lo que sea, se puede interrumpir todo el problema. Nos volvimos, cuando hablamos de este tema, comentamos, poco irónicamente, que Michel Foucault, fue el creador, de alguna manera, articulador, de la ciencia conocida como semiética, en el año 50, 1960, fundó la semiótica con, un libro que se llama las palabras y las cosas. Es el libro fundamental de la semiótica, donde él intenta explicarle, en el mundo occidental, de qué manera, la palabra silla, se corresponde de verdad por una silla. Hay una única misma esencia, que alienta a la palabra silla, y al objeto silla. Y decimos un poco irónicamente, que él se habría borrado todo el libro, si se hubiera estudiado doctoral, si se hubiera sido de Ibudí, porque es una base mínima, de lo que nosotros sabemos. Bayomere loquim y dijo Hashem. Y dijo, Orruti sea luz. Y de la palabra de Hashem, se hace la luz. Y dijimos, ya que ahí estamos, que es la palabra mágica, de todos los prestidicitadores, al menos en América Latina, que es, Abracadabra. Abracadabra también sale de este mismo concepto. Abracadabra es en Aramit. Abracadabra. Voy a crear, con el hecho de estar hablando. Tos que veis que hablo, con el mero hecho de estar hablando, yo creo. Creo y crear, no creo y crear. Pero para creo y crear, hace falta el creo y crear. O si no, no funciona. Entonces tenemos, la bodá, que tiene que ver tanto con las ofrendas materiales, físicas, como con la ofrenda espiritual de la palabra. la bodá, la bodá es el segundo pilar, y se corresponde entonces con el abadalá, con el segundo de los niveles de desarrollo de todo el proceso de ticún. Y también se arreprecio con el abadalá, porque en el abadalá necesito dos extremos que los voy a separar entre sí, dos conjuntos. Y acá tengo el tibur de la palabra, y tengo el tibur de lo que se hace cósmico. ¿Se entiende la idea? Simón Asadín dice que el tercero de los términos, el tercero de los pirales sobre el que existía en el mundo, es Milut Asadín. Hacer Asadín, liberar Asadín, liberar piedad, liberar acción al viviente. Dice en sus explicaciones, a Mishnaya Rabiobodya Mibertanura, que ese Milut Asadín se refiere, no específicamente a la saca dineraria, que hoy día cada vez se habla de Milut Asadín, que se refiere, ponga la plata. Dice Rabiobodya Mibertanura, que Milut Asadín de verdad, de verdad, va a cosas mucho más fundamentales. Alegrar el que está triste, ir a celebrar con un novio y una novia, estar a disposición del otro, ser altruvista. Lograr que a uno le importe efectivamente que el otro esté bien. Y eso es la esencia de Milut Asadín. Graciosamente hay muchos modos de decir, de expresar la idea de Milut Asadín. Y vamos a creer que si Simón Asadín, nada menos, que era un hombre realmente enorme, no nos podemos imaginar el nivel espiritual de un Kohen Gadol nosotros hoy día, y de alguien del nivel doctor de Simón Asadín, si él eligió la expresión Milut Asadín, entre tantas expresiones posibles para decir lo mismo, debe haber algo que nos quiera estar regalando acá, algo que hay que buscar. y de vuelta, como tantas veces sucede, los números nos van a dar esa respuesta, y se sabe algo precioso. Simón Asadín nos quiere decir que hay un proceso circular, que todo vuelve permanentemente al principio, y que estoy en un permanente proceso de, gracias a la Torá, y ser capaz de hacer la Bodá. Y gracias a la Torá y a la Bodá, estoy en estado espiritual de lograr advertir de qué modo hacer Milut Asadín. Y entonces vuelvo a la Torá, y vuelvo a la Bodá y vuelvo Milut Asadín. que hay algo más sentido, más alto, para el que me preparé antes. A eso mismo se refiere Rabin Asadín cuando dice que cada día deberíamos hacer chubá por la chubá que hicimos ayer. La chubá que hicimos ayer, en comparación con la que soy capaz de hacer hoy, si de verdad he crecido hoy, la chubá que hice ayer es una chubá humillante, incompleta. No significa que cada día tengo que hacer chubá, cada día tengo que hacer chubá por la chubá del día anterior, que es incorrecto. Ahora, ¿de qué modo Sumo Asadín nos quiere insinuar esta idea de los ciclos? En el hecho de que el principio del final, el primero y el tercer término, la Torá en valor numérico vale 611, y Milut Asadín también vale 611. A ver, puede ser, ¿y quién pasa? Pasa por aquí, por aquí. Igual eso, ¿no? Si no te vas a reclamar, no te vas a reclamar. No, yo no parto para ayer. No, no lo sé. Entonces, de vuelta, si voy muy rápido, paremme, si estoy confuso. Parenme porque voy a intentar que redondiemos hoy, de alguna manera, este paréntesis de 4 o 5 semanas y si nos para el tema de NABDALAMDAKA si podemos volver la semana próxima a estudiar NABDALAMDAKA NABDALAMDAKA bien NABDALAMDAKA ya que estamos para quien no vio y llegue a tener ganas de ver los cibrim previos están en el canal con esa entidad de YouTube ¿y esto es todo esto o nada más con lo que me lo preguntemos? uuuu hemos dedicado como 106 horas a hablar de eso está en YouTube pero eso es absolutamente una parte fundamental si quieres aprender a pensar como un jazid debe pensar la sintonía es encontrar una sintonía jazidica en el pensamiento eso es lo que estamos tratando de aprender en realidad cuando estudiamos cualquier cosa que estudiamos eso lo que estamos tratando de aprender nosotros estudiamos Torá esto es un paréntesis dentro del paréntesis pero estudiamos Torá únicamente para tomar forma del Torá los hombres tienen la pensulada mucho más severa que las mujeres que estudiar Torá porque el hombre tiene un 10 de la razón mucho más fuerte que el de la mujer y el alma el hombre y el alma de la mujer tiene que adquirir forma de Torá se dice que la Torá más que natural a Adam proporciona forma al hombre ¿cómo es que Abraham Abiru sabía cumplir? como dicen nuestros sabios en el Pidrash Abraham Abiru cumplía todas las mismas de la Torá se ponía Chilín iguales a los que me pongo yo todas las mismas ¿de dónde lo sacó si no había Torá? lo sacó porque tenía lo que se llamaba Mudaú Tivit conciencia natural de Torá él se relacionaba con Hashem y con Tzminut se relacionaba de modo completo y con inocencia entonces podía ver que lo que hacía falta para hacer determinado Tikún era ponerse en el brazo unas cajitas negras echas de cuero con retruot con cintas de cuero y al dentro tenía que excluir y al dentro y a toda la Pashiot que van adentro de los tzminut y lo mismo en la Mitzuá y lo mismo en cada Mitzuá que cumplía él sabía cuántos nudos se hacían en el siglo de los tzminut nosotros que estamos en un espiritual mucho más bajo que Abraham Abiru tenemos que estudiar Torá para saber esas cosas si tenemos la Torá primero y si estudiamos Torá en el nivel de Mahshabá si fuimos a Jná era la Torá para estudiar Torá descubrimos la verdad descubrimos de qué manera funciona el mundo y para qué tajlid para qué meta y cuál es el objetivo visual de la creación del mundo y de los seis mil años que están terminando ahora cuando hago todo eso me lleno de Iberat Shammai y soy capaz de hacer Kabbalat Ol de recibir el yugo de la Mitzuot sobre mí entonces pasa al Shlap de la Abodá en la Abodá todas las Mitzuot que tengo en la Abodá son Mitzuot entre yo y Akadosh Barokú yo no hago un Corban para mi compañero de al lado yo hago un Corban yo ofrezco una ofrenda en el Vita Miklash para el Japer para estiar por algo mío por algo de mi familia ante el Kabbalat Ol hice Gilul Shammai sin darme cuenta corro al Vita Miklash y ofrezco un Corban Jatán cada cosa que que voy y ofrezco al Vita Miklash son Mitzuot mías en relación con la Kabbalat Olokú recién cuando soy capaz de hacer eso de verdad soy capaz de llamar a mi prójimo porque entiendo que mi prójimo es criatura de Kabbalat Olokú igual que es a tal punto que me está prohibido alegrarme por la muerte de mi enemigo teníamos un problema cuando los ángeles empezaron a celebrar cuando después de que ayer hundió todos los que inciden en el Ion Suf los que inciden en el Rayaín los egipcios de verdad eran malvados y eran idólatas y no creían siquiera en una edad única no creían en nada pero los ángeles empezaron a manejar ayer, los ángeles de servicio empezaron a celebrar y el Kabbalat Olokú les dijo silencio ¿cómo van a celebrar por el hecho de que tuve que matar a algunas de mis criaturas? cuando yo ya tengo Torah y tengo Abodán a veces estoy capaz de amar a mi prójimo porque amo a cada otro y soy capaz del tercer nivel de Admirut Hasadim de liberar a Jesús de verdad de liberar piedad de ser caritativo de ser altruista pero me sale de modo natural no tengo que forzarme a mí mismo porque dicen a la Torah no si yo logro la verdad cumplir adecuadamente el esclav de Torah y el esclav de Abodán puedo ser de verdad un Hasil alguien que libera a la Iglesia se entiende muy fácil de qué manera estos tres conceptos estos tres pirales tienen el mundo según Simón de la Iglesia se corresponden de verdad con las tres etapas de Azna hasta acá porque en la Torah yo estoy a nivel de Magisabá yo estoy aprendiendo y a medida que estoy aprendiendo voy adquiriendo la conciencia de Kabbalat Ol de recibir el yugo de la ley soy capaz de recibir el yugo de la ley de la policía en el país que vivo y entonces aceptar que si voy manejando a 150 y pico de kilómetros por hora por la ruta 6 a las dos de la mañana me pare un policía y me deje 30 días sin conducir un automóvil que es lo que me sucedió la semana pasada y soy capaz de aceptar que esa es la ley del país en el que vivo que no iba a ser yo no esperaba que a las dos de la mañana me iba a patrullar en la ruta 6 estaba apurado por leigármicas yo soy capaz de aceptar eso y entiendo de repente cuando estudio el Torah que hay una ley infinitamente superior si estás la ley del Rey hay una ley que pertenece al Rey y a las Reyes de todos los Reyes ¿cómo la voy a aceptar? ¿cómo la voy a aceptar? y el castigo va a ser mucho más serio y es el profano no me va a ir bien olvidémonos de la palabra estima no me va a ir bien si es profano porque profanar la ley cuando yo sé que esa es la ley absoluta es como decirme ve como un laberinto tengo un plano pero no yo quiero ser inteligente entonces no miro al lado voy a dar la cabeza contra la pared muchas veces la Torah es el plano de la creación me permite entender que está bien que está mal para dónde voy para dónde no voy para dónde tiene sentido que vaya quién tiene sentido que sea eso es ajna eso es asumir la realidad tal cual cuando yo estudié Torah me someto a la ley y entiendo de verdad para qué estoy en este mundo qué es lo que tengo que hacer cuál es el camino diseñado y cuáles son mis opciones dentro del camino también después entonces paso a la Abodá y la Abodá me correspondo con el nivel de Abdad por un lado es bonito que dijimos que Abodá opera en dos niveles distintos y eso queda lindo con el Abodá porque Abodá es distinguir una cosa de la otra donde Abodá a veces uso la palabra y a veces uso las cosas pero en realidad hay un sentido más profundo para esto y es que la Abodá es lo que de verdad me torna diferente la Torah no me hace diferente la Torah me hace un tipo que sabe pero un anticoroso también puede puede tener mucha Torah como le ocurrió a la Jera a la Biblia Nisha Benabuya después que subieron cuatro sin que se fue la paredes etcétera Nisha Benabuya dejó de cumplir mis votos en absoluto pero era un también jajá menor donde sabía muchísimas y alguno de sus alumnos lo acompañaba para escuchar sus palabras de Torah aunque el hombre ya no cumplía mis votos hacía verlo todo el tiempo hay una historia muy bonita de Nisha Benabuya no muy bonita pero muy interesante arriba de su burro en el Shabbat siendo Silul Shabbat pero uno de sus alumnos se iba caminando al lado no haciendo Silul Shabbat para escuchar las palabras del Torah que tenía que decir en el Shabbat entonces si yo no hago la bodá la bodá es lo que me va a cambiar de verdad el estudio del Torah me va a dar agudeza mental me va a dar la capacidad de pensar con una lógica muy superior a la lógica aristotélica de los supuestos que es lo que aprendimos todos en la escuela vamos a aprender que el mundo no se compone de supuestos no hay impuestos hay complementarios y hay muchos números distintos y vamos a pensar diferente aprendimos en el mundo occidental a pensar en términos analíticos todo el tiempo la Torah nos va a enseñar a aprovechar también de verdad las capacidades analógicas pero para llegar a que algo me cambie de verdad a mí tengo que hacer a bodá tengo que trabajar mi palabra y tengo que trabajar mi acción entonces ahí es mi vdal de los demás yo me distingo de los que no hacen yo me distingo de los que no hacen a bodá porque yo ahí tomo forma de Torah de verdad que decíamos antes que es toda la razón de estudiar Torah pero tomar forma de la verdad de Torah yo entero no solo mi cabeza es cuando hago a bodá entonces ahí estoy diciendo a bodá porque me pongo yo con toda mi krujá posible con toda la krujá de la Torah que observí de un lado y todo lo que no tiene krujá todo lo que pertenece a la tuma del otro entonces llego al eslab de Hamtaka que llego al endulzamiento el endulzamiento es Milut Hasadim porque ahí estoy yendo jamás de allá de la bodá dijimos que en la bodá cumplo mitzvot entre yo y Hashem cuando hago Milut Hasadim cumplo mitzvot entre yo y mi profe mitzvot me ganó del jaderón que el apóstol son las mitzvot fundamentales porque si no hay esas explica 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 creo que es en la introducción de Tom Elforá si no es en la introducción de Tom Elforá es en la introducción de Jogot Alevogot en uno de los dos explica que quien no es Noach está basado en un pique de bot quien no es Noach Larriot quien no es cómodo para las criaturas quien no es amable para las criaturas no es Noach para Hashem independientemente de lo que era de Jogot de Benadam la Macomb está puesto en una sociedad a ver los judíos no somos enteros somos hijos los judíos solo los judíos necesitan miñán los judíos necesitan queirá necesitan mi favor los judíos necesitan batallí purá sin terrios los judíos necesitamos vivir juntos y hay muchas mitzvot que una persona soltera no puede cumplir ni un judíos que está alejado de su comunidad ni hablar cuando tenemos beita mitzvot hay una enorme cantidad de mis judíos que no puede cumplir si somos seres gregarios es porque tenemos que interactuar con el próximo nuestro trabajo es un colectivo a diferencia de lo que creen en general las religiones del extremo oriente que creen que existe la geulá individual la geulá de uno que consiste en dejar el cuerpo acá abajo y irse con el alma y separar el cuerpo del alma nosotros decimos que no hay geulá ni siquiera individual la persona entera la geulá depende de todos por eso esto también lo mencionamos un tiempo por eso en algún momento el rey le dijo pocos años antes de morir le dijo yo ya he hecho todo lo que podía hacer para que viniera a los sigas en este dolor ahora el trabajo con ustedes si los sigas no está acá es porque ustedes no lo quieren lo suficiente todo lo que la generación podía hacer ya lo hizo pero la geulá es un terreno colectivo o si no no hay si el virus hasardín es de verdad ocuparnos del modo en que aprendimos a hacer las dos etapas previas en las nael en las abdaná ahora vamos a ser ajamtacá ahora vamos a cruzar todo lo que vivía la base la base de todo este proceso de pensamiento que estamos tratando de hacer tiene que ver con algo que aprendemos en la cabalá y es un concepto fundamental en la cabalá que no se puede bajar ni que se oye, ¿ustedes que va bien como no es que se oye? ¿ustedes que es una escaseca? ¡Mua! 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 Hay un concepto en cabalá que Dabja lo trae permanentemente, Oliver O'Rio, que dice Kipakarmanetri. Es un concepto demasiado fácil y sencillo de entender en principio. La cáscara viene antes que el fin. Entonces, pensar en sintonía de Cecil tiene que ver con muchísimas veces. ¿De qué modo nosotros logramos entender que todo es bien? Tenemos que entender a veces que lo que parece mal en realidad es la cáscara que viene antes del fruto. Y mi trabajo, todo el proceso de Ajnaab, Dalam, Takaab, es liberar el fruto de esa cáscara, y tornar a la cáscara buena también a la postra. Y lo hicieron, lo hicieron la primerada con la cáscara de sandía. Digamos. Pero tornar a la cáscara también a lo bueno, después que logré llegar y degustar el primo. Y la etapa de la Jantaka tiene que ver también con el momento en que hago jajá por el fruto. Porque en ese momento, todos los mitzotzot, todas las chispas de kituya que hay en el fruto que estoy comiendo, después de haber hecho todo el proceso de Ajnaab y de Jantara entre la Kripa y el fruto, entre la cáscara y el fruto, distinguí para un lado del Kripa que no es lo que quiero y pero no es el fruto que soy. La Amta K consiste en tomar todas las chispas de kituya que hay en el fruto y elevarlas a través de su origen. Y eso lo hago con la rajada de antes y con la rajada de después. Vamos a... Dijimos lo que enseña Shumun al-shadik y de qué manera se corresponde con Ajnaab, Kalam, Takam. Y ahora vamos a aprovechar aquello que también es base fundamental de la jesuit, es Gioti Mazman, vivir con el tiempo. Y siempre hay algo que tiene que ver con el estudio del día en el que estamos estudiando, algo que viene a apoyarnos en el tema que sea que queramos estudiar. Y justo hoy, entre mi humilde diario de estudio, estudio todos los días una profesión de El-Jirah, uno de los Mucubarim enormes, que tiene un sistema de Torah maravilloso. Y todos los días trato de estudiar algo de El-Jirah sobre la parasha. Justo en El-Jirah de hoy, El-Jirah dice que el primer Pazuk de César El-Jirah, donde habla de dónde está Moshe y en qué situación está, en dónde se encuentra, cuando Moshe empieza todo el discurso enorme, que le va a durar un día entero, del discurso de todo este Pazuk de César El-Jirah. Se encuentra en El-Jirah y dice que el Pazuk viene a insinuar lo que explica a Kavya Ben-Nahar el-El, también en Pirkeabot, que Kavya Ben-Nahar el-El dice así, Da Shloshat-Vahim sabe tres cosas, fichamos, ya leímos tres, me llamó la atención, seguro que esto tiene que ver con lo que estamos estudiando. Da Shloshat-Vahim ve-ein-a-ta-wal-i-de-a-vera, y no vas a llegar a hacer ninguna verdad, no vas a transgredir la Torá, no vas a transgredir la pensión de la Torá. Dame Haim-Bhata sabe, primero la traducción literal, que Harapota siempre termina siendo, también es interesante, pero es fundamental para entenderse en profundidad. Dame Haim-Bhata sabe de dónde vienes, de dónde ha venido. Y ante quién en el futuro vas a presentar tu informe, para que te den tu veredicto. Dame Haim-Bhata, Mitipashu-Ha, Siniste de dónde, cuál es tu origen en esta tierra, de una gota viscosa y maravillosa. ¿Gota qué? El marido pone en su esposa, y desde allí ahí terminó el trabajo del marido, evidentemente, y de allí en adelante la esposa tiene que hacer un bebé, a partir de eso. Uleá-Hata-Olej, el macom rimá, de, rimá afar betoleá. Vas a un lugar de inmundicia, tierra, barro, polvo y gusanas. Eso voy a estar. Relifrey, muy a estar, así que le tendré un beso, y ante quién vas a tener que presentar tus argumentos en el juicio. Y fray Menes margea un lajima, cabezo al mundo. Ante el rey de reyes de todos los reyes, el sagrado bendito es, cabezo al mundo. Esto nos dice, acá, acá hay gato encerrado. Hay muchas palabras un poco raras, hay ideas extremas. Estamos a tratar de ir al fino en varias etapas. Hay tres cosas que tenemos que saber, y no vas a transgredir. Ahora, esto es muy paralelo a lo que acabamos estudiando de Simón Altaric, sin lugar a dudas. Pero Simón Altaric dice que sobre tres pilares se sostiene el mundo. Y nosotros sabemos que quien hace una verdad, está, de alguna manera, rompiendo el orden de cada uno en el mundo. Entonces, está rompiendo las pilares sobre las que se sostiene el mundo. El mundo deja de estar en equilibrio cuando uno hace una verdad. Y decimos que seguramente se van a corresponder de uno en uno también. Y también con la sanada amperante acá, y vamos a descubrir cómo. Primero, dame AIN BAD. Me AIN, escribe eso. Me, BF, y AIN. Ahora, AIN tiene las mismas letras que ANI. Que yo. Solo que el número es distinto. Hay residuo uno en vez de Ares en un y otro. De alguna manera, el ANI es una perversión del AIN. El yo, el ego, es algo que se infla solo, y no por tener contenido. En general, el ego tiene, no tiene nada sustancial dentro de ti. Y por eso en Jesucristo todo el tiempo estudiamos la necesidad del litúl. La necesidad de pasar por abajo y no pasar por arriba. La necesidad de desinflarlos. El Eituatel frente a la realidad. Entonces, el AIN es la nada. Pero es una nada, es una nada muy especial. Es una nada que no es nada. El Cristo creó toda la creación IESH MEIN AIN. Hizo el IESH a partir de este AIN. A partir de algo que es puramente mental y que no tiene existencia manifiesta, pero lo que es el GARMIN, es la base, es el... ¿Cómo se dice? ¿El GARMIN? ¿El GARMIN? ¿Cómo se fuera la CEMILLA? ¿Cómo se fuera la CEMILLA? Bien. El GARMIN es el núcleo. El GARMIN también es el núcleo. Es el núcleo de todo. Es lo premio del Big Bang. Si quiere. Entonces, venimos de AIN, venimos de AIN antes de que AIN se convierta en ANI. Vinimos de un principio, no es una pregunta de AIN, Barta, de dónde viniste, sino es una aseveración. Viniste de AIN. Aunque tú ahora tengas un ego muy muy inflado y te creas gran cosa, que pasa todo el tiempo, en realidad tienes que acordarte de que tú vienes de algo así chiquito, es como la historia del nuevo rico, que necesita mostrar los coches, los trajes, y alcanza con recordarlo de repente, bueno, recordar venías de una villa miseria, allá están los padres todavía, etcétera. El tipo vuelve a tomar dimensión. Vuelve a acordarse de quién es la verdad. Todo lo demás, bueno, para tu ciudad, acordarte que venía de AIN. AIN mata y contesta. Metipa Shur Ha. Miren que no saben lo que pasa con la Tipa Shur Ha con la gota viscosa de él. La Tipa Shur Ha, si hacemos cuenta, como nos gusta hacer en Google estudiar, va a resultar que tiene el valor numérico 373. Para el 373 nos lleva a dos términos que tienen que ver con la Tipa Shur Ha misma, y uno que maravillosamente nos lleva a la Ajnaa básica en el capítulo 1 de Tanya. Más lindo no podría ser. El primero que manda el 373 es Mishgal. Es Mem Shin, y Mishgal es uno de los apodos que tiene el Hazal, nuestros sabios, el acto mismo ese en que el marido pone la Tipa Shur Ha en el vientre de su esposa. El momento mismo de la unión sexual se llama Mishgal. Entonces es muy bonito desde por sí que tengan el mismo valor numérico. También está la otra cuestión. ¿En base a qué? ¿Cuál es la fuerza que lleva a los dos integrantes de la pareja a lograr unirse y a partir de ahí procrear y cumplir con los discos importantes que salen de ellos? El impulso básico que lleva a eso es el Vietzel Arra propiamente dicho. Es lo que es el Vietzel Arra endulzado. El Vietzel Arra no es malo en sí mismo. El Vietzel Arra es el motor para una cantidad de cosas que tenemos que ser capaces de por vía de Asnaab del Amtaka, convertirla en su capacidad de ser je, de ser averada, de ser pecado, en la nueva capacidad que tiene de ser mitzvah. Es el apodo más rico que tiene el Vietzel Arra en Haddad y sobre todo en el Zor Acabosh es Menas Zaken Uxil. Dice David Amérez, Menas Zaken Uxil, un rey anciano inésico. Así se llama el Vietzel Arra para mostrarlo de peso, para mostrar que no está por encima. Menas Zaken Uxil, el apodo más rico y más explícito del Vietzel Arra también vale lo mismo que Mishgari y que Tipaz Ujah. Ustedes sabemos de qué estamos hablando. Pero hay una palabra más en la Torá, muy pero muy significativa, que vale lo mismo que el Tipaz Ujah. Dijimos que el Tipaz Ujah es la respuesta al Me'ay, que está en un nivel de Asnaab. Y vamos a ver hasta qué punto está en un nivel de Asnaab. 373, el Tipaz Ujah vale lo mismo que Yishabah. Yishabah, escrito, Ares Shin Bet Ain, quiere decir, voy a jurar. ¿Y cómo empieza el capítulo 1 de Antaña? Yishabah empieza diciendo que está escrito en este mundo a nivel consciente de la Torá que aprendiste, que no queda dentro de tu libro. Tiene que le cubrir una. Y después de eso te hace jurar que vas a ser Tzadik y que no vas a ser Rasha. Antes de salir al mundo. Te di Tzadik que va a tener Rasha. Y así empieza Antaña Carissa citando algo que está escrito al final del tercer capítulo de los ejes de unidad en el Perú. Entonces, acá, miren qué maravilla. Acabándome a la ley, dice que lo primero de las tres cosas que tengo que saber para no incurrir en pecado, para no transmitir la Torá de Rasha en este mundo, se corresponde con que yo vengo de Shabbat. Yo vengo de haberme prestado a jurar y haber jurado que voy a ser Tzadik y no voy a ser Rasha. Y juré, te amo, juramento es una cosa muy seria. Y no sabemos ningún uso, no conocemos ningún método de anular juramentos hechos antes de nacer. Tenemos muchos métodos. Como un Berlín Rabaní de anular juramentos que hicimos en cualquier momento de esta vida. Pero un juramento de antes de nacer parece que valen por toda la vida. Y que pobre de nosotros que no hagamos el intento que sea de cumplir. Entonces, ¿alguien quiere más ajena nada que esto? Tengo que someterme al hecho de que antes de nacer eso juré ser Tzadik. Y no se sabe juré ser Tzadik, juré no ser Rasha. Y así lo explica Cañica Bishá y así lo insinua a Kamiá Ben-Nehara en él. También aquí pasa. Muchas veces nos pasa en los dichos de nuestros sabios y de la Torá, y lo hemos señalado en las cuantas, que de pronto algo está dicho, de modo que lo entendemos, pero está dicho con palabras razas. ¿Para qué tiene que ser un tipazo, Gustavo, una gota viscosa y maravriente? Hay tantos modos más simpáticos de decir lo que está queriendo decir. Por alguna razón están usando estas palabras que se componen de estas letras y que tienen este valor numérico. Algo que está queriendo dejar para que si yo me atrevo a zamuchirme en el sentido hondo de lo que dice, me encuentre con lo que tengo que encontrar. Entonces, en la etapa de Aznaá con la Kamiá Ben-Nehara en él, nos vamos a encontrar con Ishaba. La Aznaá empezó antes del pacto. Tienes que asumir que tú juraste, antes de salir del mundo, no ser malvado y aparte ser bueno, ser justo. Y a partir de ahí, tenemos que aprender, y eso se corresponde perfecto con el que yo dios me animbata, porque para ser sadiq y no ser razaq, te tienes que acordar que vienes de anima, que vienes de una situación no inflada, que vienes de una situación en que de verdad eres apenas nada. Eres uno de los 7.000 millones de tipos que nacieron en este mundo, eres una criatura de Hashem y estás el arbitrio de todo el mundo. Y lo que tienes que hacer en esta vida es recordarte que es un trostor, es un camino hacia la vida de verdad, lo que es el que viene después. Allá estamos para ser mitzot. Nuestra gran estrategia, en general, por lo que lloran en el momento de la agonía, es porque ni bien termine la agonía, ya no puedes hacer más mitzot. Ya está. No hay más modo de hacer mérito después, para eso estamos acá. No hay más modo de construirse el propio espacio en el granel. Después, en términos. Después dependemos, llegado el caso, de los que hayan para nosotros los que vienen detrás de nosotros. Por eso es la santa historia. Después dice que había venido a ver el, lo segundo que tenemos que saber, ule al-tawalej, y que vas hacia algún lugar que se llama An, si queremos verlo como una respuesta, y ule al-tawalej, hacia dónde vas, y hacia dónde dice él que va a salir. Vas a un lugar de rima a farme toleá, de inmundicia, de polvo y de gusano. Ahí va el cuerpo. ¿Qué hacemos nosotros para endulzar eso? En la etapa anterior, en la etapa anterior, nos acordamos que habíamos jurado ser tzadikín. Nosotros sabemos que un tzadik no va a un lugar de rima a farme toleá. Nunca. El cuerpo de un tzadik no se descompone. No hay gusanos en el cuerpo de un tzadikín. Hay muchas historias que se cuentan. El tzadikín que por una u otra razón tuvo que abrir sus sepulcros muchos años más tarde después que murieron y el cuerpo está tan cual. Ni siquiera huele mal. Así está. Está prometido que en tzadik no vives. Porque el que no tiene averotas, averotas, tiene que expiar el alma, donde las expía, y el cuerpo en el quebre. Los gusanos que devuelan el cuerpo en el quebre son lo que usamos es parte del castigo del quebre, es parte del castigo como si fuera. Pero no es castigo. El concepto de castigo no es la verdad. Pero es la expiación. Es la preparación que tengo que hacer. Tengo que tomar forma de algo correcto para después que termine la expiación del cuerpo y de alma ser capaz de ganar. Entonces el tzadikín no necesita eso. ¿Cómo hago para comenzar eso? Primada forma historiada, de vuelta vinieron los números a revelarnos algo porque va en 1112. Y hay un sábado que azúcar en todo el Tanás que va en 1112, si la memoria no falla. Y está en el libro del Parib, en el libro del Peronomio, el mismo que empezamos a estudiar esta semana. Es lindo porque esto, de verdad, es viviendo en el tiempo. Está en Parib, Yudhet, Yudh, Yudh, en el capítulo 18, verso 13, y dice, uno de los pasos que más nos gusta de la forma en que estudiamos, dice, tamim tirié y mayeme lo queja. Tamim, inocente por un lado y completo por otro, tirié fe con mayem tue lo tirié. Y acá estamos definitivamente en la etapa de ahondará de vuelta, y estamos en la abodá que decíamos antes. ¿Se entiende por qué? Dicimos que ahondará y ahondará se corresponden. El ahondará es lo que me hace distinto a mí de los que no hacen ahondará. Es lo que de verdad marca una diferencia. Y esa diferencia es la diferencia que necesito en la segunda etapa de mi proceso de tifún, que es el proceso de ahondará. ¿Se entiende? ¿Y de qué manera hago eso? El modo planí, el modo general de decirlo, es cumpliendo tamim tirié y mayeme lo queja. Porque si soy de verdad tamim con Hashem, estoy en el nivel de Abraham Abin, que era tamim. Abraham Abin o Hashem le dijo, Ixaleh lefanai, camina delante de mí, de leyé tamim, sé tamim. Y por medio de ese atinimu, por medio de ese ser, esencialmente inocente ante Hashem. Entonces, interpretar de verdad, intuir, sentir dentro de sí, qué es lo que hay que hacer para ser el ticún que sube espera de mí en este mundo. Y por eso Abraham se corresponde con la asistida de Gesem, porque Abraham está haciendo Gesem todo el tiempo. Está directo en Mirusha Salim. Y en él, la Torah y la Abodá, están de por sí dentro de él. Cuando se despierta por la mañana, lo único que se le ocurre a hacer es decir, lo que se le ocurre, no necesita haberlo estudiado en la Torah, porque es tamim completamente. No tenía Torah, pero saben que lo mismo. Y entonces, lo que lo destaca de verdad, su médico de verdad, está desde un minuto salido. Entonces, si yo quiero marcar la diferencia de veras, y hacer la Abodá como debo hacer, la tengo que estar haciendo la Abodá. Y en términos generales, el principio fundamental que tengo que seguir es, también tiene que ser proteja, y yo soy también, si soy inocente en Gesem, no se me va a pasar nunca por la cabeza que algo es mal. Voy a saber siempre que no es mal. Voy a saber que tengo el deseo de levantir, de endulzar. Voy a saber que el patas mal es frío, que la cáscara está antes del fruto, y que esto es la cáscara que tengo que pegar. Voy a saber todo eso. Y entonces, voy a hacer presión que esa tu minuto es la que me va a llevar. Y esas minuto es lo que nos dice, acabía vende al alpeg, cuando nos dice hacia donde te conduces, tu puedes elegir, el macon rimá de afar metoleá y zapista, o, todo lo opuesto, también tiene una llena en la empresa, y lo que vas a tener es absolutamente lo contrario de eso. Vas de dentro de la arena y tu cuerpo se queda intacto, tal como estaba, hasta el día de la resurrección, hasta el día de la resurrección. Y ya está, y no vimos nada de que eso, no hay otro trabajo. Pero hay otro trabajo, porque acabía vende al alpeg, él también dice tres cosas, tiene que hacernos algo relacionado con la hamptaka, cómo completamos el proceso. Entonces acabía vende al alpeg, y nos dice, me disleñe a cada tres de tres de un Jesús, y ante quién va a tener que presentarte en el juicio, y dar cartas. Ustedes saben cómo está contado lo que es eso. Uno llega, y de repente explica el raracador, uno llega ante el tribunal, y de repente, uno ve delante del archivo, cada punto del archivo es omnipresente, de cada palabra que dijiste en tu vida, y de cada acción, por mínima que sea, que dijiste en tu vida. Y de algún modo, tú te juzgas a ti mismo, porque allí no se puede mentir, ni siquiera en el solitario se puede mentir allí. Yo si quiero sentirme bien conmigo mismo, y juego todavía en el solitario, y no en la computadora, sino en las cartas, para sentirme bien conmigo mismo, puedo marcar las cartas, y sacarlo, y ganar el tiempo récord, y decir, estoy un cálter solitario. Pero allá arriba no puedo mentir. Como no puedo mentir, me juzgo mismo, yo veo todas las cosas que dije, y veo todas las cosas que hice, y ya está. Entonces, Yifnei Mi allá, tiene el interés mismo de Jesús. Entonces, vamos a, primero que nada, tomar en consideración que Yifnei Mi no tiene por qué ser una pregunta, también puede ser una respuesta. ¿Qué es Mi? Mi se escribe, Mem Yud. Entonces, nosotros decimos que Mie es, ¿quién? ¿Lajón? Pero vimos en alguno de sus primeros surrimos, que capaz caí en su puerta, que, ¿cuántos caminos hay hasta la Vinal? En los años, en los años, hay 50, hay 50 pórticos de la Vinal, 50 pórticos del entendimiento, 50 pórticos del lado femenino de la mente. 50 pórticos, 50 pórticos, hacen que, una palabra que vale 50, como Mi, lo identifique enseguida con la Vinal, con acá arriba. Y la Vinal, es la que da a luz, a las, siete espirotes que la siguen. La Vinal es la mamá. La Ima. La Ima. La Ima. Entonces, vamos a decir que, ¿ante quién puede tener que representar los miembros Jesús? Ante Ima. Ante la Madre Universal. Ante la Miná, que es el estrato que vamos a llamar, Alcadoso Arunjú. Seguramente ya saben ustedes que en algún otro contexto, que Alcadoso Arunjú y todos los apodos que le damos al Creador, no son arbitrarios, cada uno se corresponde con alguna sociedad, o con alguna modalidad, o con algún trabajo. Cuando decimos Alcadoso Arunjú, el sagrado bendito es, estamos hablando de la Iran Pín. ¿Saben lo que es la Iran Pín? La Iran Pín son las seis ciudades intermedias, que conversan en Ticere. Entonces, cuando yo hablo de Alcadoso Arunjú, en realidad estoy hablando de Ticere, y Ticere, todo lo que hay a Iran Pín, es directamente algo que sale, que tiene raíz en Biná. Entonces, yo le estoy dirigiendo a Alcadoso Arunjú, y a través de Alcadoso Arunjú, el juicio lo está haciendo la Binayra A, la Biná Superior. Esa es la primer parte para el notario. La Ima está aquí en el entendimiento de Jesús, ante la Binayra A, ante la Biná Superior, que analiza, que es el poder del análisis, si lo llevo a términos mentales. Sabemos que el hemisferio izquierdo, el anal izquierdo es el analítico, y el derecho es el analógico. La Biná se corresponde para el analítico. Ahí está el análisis de todo mi libro de sesión, de todo mi juicio. Y es ante el entendimiento mismo que yo voy a presentar a juicio, porque ahí mi propio entendimiento va a ser tan claro que yo puedo darme mi propio delicto. y lo único que no puedo hacer es apegar salvo a la familia de Hashem, porque en ese momento yo sé que no hay otra cosa que pueda hacer. De todos modos, este Mi está explicado en la continuación de la frase, Ante Menech Mergem Lajim, a Kadosh Baruch Hu. Entonces, son dos instancias, Menech Mergem Lajim y a Kadosh Baruch Hu. De todos modos, antes de explicar, hoy parece que vamos a terminar redonditos, pero no vamos a... Antes de explicar quiénes son estos, estos Menech Mergem Lajim y a Kadosh Baruch Hu, ante quienes vamos a presentar Dime Jesu Bonde de Rad Hashem, nos vamos a encontrar con algo más que tiene que ver con el nivel de Abdará, con aquello de Uleana Tahoreh, y hacia dónde vas tú, que es lo segundo que nos dice a Kadosh Baruch Hu, que tengo que saber, y que también es fundamental en términos de Abdará, en términos de la segunda etapa del Tikkun. Porque hacia dónde voy yo, en definitiva, lo voy a definir yo, y lo voy a definir en ese proceso de Abdará, en que yo hago de Abdará, y ahí me distingo de los otros, ahí estoy diciendo, por la izquierda o por la derecha. Dice Kadosh Baruch Hu también, y en el I no te refameja el Tahaim Betató, Betamadet Betatrán, es aquí que yo pongo ante ti, la vida y el bien, la muerte y el mal, o bajar a Tahaim, y elegir a la vida. Ahora, tú bien puede ser necio, elegir lo otro. Pero la elección depende de un I, y la elección fáctica, pragmática, es en el nivel de Abodán, en el nivel de Andalá. Entonces es precioso, y como yo leo, separado, sin la palabra y el I, como pilar por sí mismo, me voy a encontrar con que le han estado lejos hacia donde tú vas, va en 548, y yo le dijo, ¿qué es ese 548? Hay un paso en 548, que va en 548, y dice, , voy a alabar a Hashem del lado de Geser, en todas mis vidas, en todo el tiempo que tengo vida, , es uno de los modos de, acuérdense que en ese día, nosotros contestamos, , yo si de verdad también, contesté la pregunta antes, todavía, con el hecho de que, yo estoy acá para alabar, para componerle cantos, cantos como Teribin, hicimos que Teribin, que se llamó el título de, , hay muchas palabras, para traducir por canto en español, , es la más alta de todas, , y si le devuelvo alabar, que quiere decir que, hice la afná, y después digo, , en el estado de Adalá, se va a encontrar, con que 554, que es, , el amor eterno, o el amor global, para el mundo entero, que si yo logro, a ese nivel, estoy preparado, para llegar, en el tercer estato. ¿Se entendió eso? No. ¿No? Me perdí. No, estaba pensando, que estaba perdida ahora. . El estado de Adalá, etapa 2, lo segundo que hay que saber, , y se corresponde, con el nivel de, , , se corresponde, con el nivel de, en esa, al final de la, , se puede que hace dos semanas, si pudiéramos, que adentro de la, hay tres etapas, adentro de la, hay tres, el sumo, el punto máximo de la, es la, , eso te recomiendo, el siglo pasado, , en la, en la Amtaká, de la Amtana, yo tengo que estar preparado, para entrar, en la etapa de Amtaká, de veras, y, entrar a la etapa de Amtaká, de veras, una de las formas, de decidir, la cualidad, que requiere, que yo haya adquirido, es, , , un amor, un amor completo, un amor que, desde mi amor, se extiende, al volar todo, yo amo todo, lo que Hashem creó, y por eso, soy tan celoso, de la realidad, soy tan celoso, del orden, que Hashem puso en la realidad, etc, etc, eso era un cadamelo, pero vamos a terminar, con, ante quien tenemos que, rendir, ingles de Hashem, y, dijimos que tenemos, que tenemos dos términos, según la etapa de Amtaká, y el, y mamás, mamás, los dos, nos llevan a, resumir la Amtaká, de un modo precioso, el primero, es, , si yo digo, rey de reyes, estoy hablando de alguien, que es rey, bajo quien hay otros reyes, pero no forzosamente, bajo él, están todos los reyes, y, tampoco es forzoso, que no haya reyes, sobre él, eso es un tiempo, ¿verdad?, rey de reyes, es rey de algunos reyes, hay otros reyes, de algunos reyes, y acaso, haya algún rey, que es rey de este rey, que es rey de reyes, ahora, si yo digo, que es el rey de reyes, de los reyes, los reyes, son todos los reyes, porque fuera de los reyes, no hay reyes, mejor esto es lógica básica, bueno, el rey de reyes, el rey de reyes, es algo completo, y absoluto, es el rey de todos los reyes, posibles, no hay rey más alto que él, una de las, de las escalas numéricas, que humildemente, más me gusta, y que más fácil, o que más endulza, el entendimiento, de nuestro trabajo, en este mundo, es la que incluye, el rey de reyes, el reyes, el reyes, el reyes, en total, 335. Ahora, cuando, cuando el reyes, 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 ¿para qué, que no va a ser el reyes? A ser el reyes, porque hay, porque no hay un rey sin pueblo, no hay un rey sin súbditos. Entonces, para ser rey, Hashem necesitaba súbditos. Necesitaba desindecirse, todo es entre comillas, todo verbo que apliquemos al teóso del jugo, que es inapropiado. Pero podemos decir que para cerrar el círculo del trabajo, sigue transmitiendo eso. Para cerrar el círculo del trabajo, Hashem necesita... ¿Está live? ¿Hay un live ahí? ¿Y no hay minutos y segundos? ¿No? Sí, hay. ¿Están corriendo minutos y segundos? Sí, hay. Minutos y segundos. ¿Berujas? Sí. Entonces... Al comercio del jugo, entonces, creó un mundo para que tuviera una mirada disponible. Una morada en los mundos inferiores. Los mundos inferiores posibles, él los torna reales para morar en ellos, para ser rey de esos mundos. Y, joder, esto he dicho muy, muy suave. Sólo de esa frase se puede hablar la vida entera. Este... Entonces, lo primero que tenemos no es Meles Margeal Magin. Antes de que haya creación, no hay Meles Margeal Magin, no hay Meles. ¿Qué es lo que hay en la creación? Hay Boreolam. Hay Boreolam creador del mundo. Hay un Boreolam y hay un Olam creado por el Boreolam. Pero el mundo tiene que llegar a conocer al Boreolam para que el Boreolam llegue a ser rey. Bueno, Boreolam tiene valor numérico de 355. Pero... No entiendo. O sea, Boreolam es antes la creación, ¿no? Es en la creación. Ah, en la creación. Claro, pero todavía no es rey. Ah, ok. Todavía no tiene... ¿Quién es el rey? ¿Y antes cierto? ¿Quién es el rey? 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 Lo primero que es, es Boreolam. Ahora, Boreolam es 355. Hace falta que se genere algún vínculo entre Boreolam y el Olam que creo, en el mundo que creo, para que él pueda reinar. Si los súbditos no conocen al rey, no son súbditos del rey. Y esto tiene varias etapas, a lo largo de todo el inicio de la Torá, a lo largo de todo Sefer Bershit, hasta Parashat y Tron. En Parashat y Tron recibimos la Torá. Se terminan los cuentos, hay Torá. Pero, Abraham vino a hacer un gran trabajo para inventarle un líquido. Ahora, de verdad, el que corona a cada dos con un medio de Jumar Gea El-Lajim es Moshe Rabbein. Moshe Rabbein toma la Torá del Boreolam de allá arriba en 355, ¿no? Y la baja para que el mundo entero la vea y haya un Mera Espargea El-Lajim, que reina sobre todo, que va de 335. ¿Qué son? Se dijimos que tenemos 355 allá arriba, lo bajamos para acá y tenemos un 335. ¿Qué hay en el medio? Entre 355 y 356. Muy bien. ¿Cuál es el número promedio? El número en el medio entre ambos. 345. ¿Qué es Moshe? Moshe es el que hace ese trabajo de tomar el 355 de Boreolam, y el que es 345, coronarlo abajo, pero el que hace ese trabajo de 335 en el Boreolam. Con un poquito más de juego fino, Boreolam lo primero que crea es el tiempo. Por eso Boreolam también vale lo mismo que la palabra Shana, que es 355, ¿no? Es la unidad del tiempo. Entonces tenemos 3 unidades. Olam es la unidad del espacio, Shana es la dimensión del tiempo, y Nefesh es la dimensión del ruo, la espiritualidad. Boreolam para el mismo que Shana, creó la Shana, creó el tiempo. La Shana es de Shana, de cambiar, que las cosas pueden cambiar solamente en el tiempo. Si no hay tiempo tenemos algo que es perenne y es inmutable. Y como en Belén de Atador Shorujú, cualquiera de las primeras de Atador Shorujú, no existe el tiempo tal como lo concebimos nosotros, decimos que Atador Shorujú es inmutable. Siempre es igual. Y que diga que Atador Shorujú cambia, no entiende de qué está hablando, y es por el borde de la idolatría. Eso en cuanto a ver la energía en la gente. Atador Shorujú, se ha dicho todo, Atador Shorujú y ya dijimos que es la Iron Pin, solo regaremos que, diga muy bien porque usamos mucho, cuando pedimos Hasadim, hablamos de Atador Shorujú, cuando tratamos de Atador Shorujú, Atador Shorujú, Entonces es muy lindo que Atador Shorujú valga 655, igual que en el Basú que dice, Es mejor confiarse en Hashem que tener confianza en el hombre. Es mejor esperar a Hashem lo que preciso que no esperar lo del hombre. Entonces, eso es el sentido. ¿Quién me va a juzgar? Me va a juzgar Belashem Rajim es el que reina de verdades, el dueño de la ley acá abajo. A Kadosh Baruch Hu tiene otra pregunta que hacerme, en mi juicio. Entonces, él lo que tiene para juzgar es si yo de verdad confié en él. Si yo de verdad puse mi mitajón de inseguridad en Borealán, en Ribón Cora, en el amo del mundo, o confié en el banco, o en la lotería, o en cualquier cosa por el estilo, para subsistir. ¿En quién confías? En última instancia, la pregunta fundamental es la más importante que te van a hacer en ese juicio, que está escrito por todos lados, que es, si Pital y Yeshua, te van a preguntar si cada día esperaste que ese día fuera el de la Jeula. Y esa es la mitjua fundamental a la que hay que haber contestado sí. Para terminar, ahora sí, terminamos de terminar, y esto solamente es el canamero de postres, y tú me preguntaste, cuando lo decían antes, iba a hablar de Mashiach, yo también. Entonces, es lindo saber que ante quién dijimos que nos van a preguntar, y si Pital y Yeshua. Bueno, vamos a presentarnos en el juicio de Menesh Margeam Najima Kadosh Baruch Hu, que parecen ser dos sustancias, dos facetas de lo mismo, pero si las sumo, si sumo el 335 de Menesh Margeam Najima y el 655 de Kadosh Baruch Hu, tengo la suma de Menesh Margeam Najima Kadosh Baruch Hu, los dos juntos valen lo mismo que Menesh Margeam Najima Kadosh Baruch Hu, porque esa es la articulación de la Jeula que tengo que estar esperando la verdad. Y con esto vano, si gustan, hemos redondeado por hoy sin atrasarnos muchísimo. Me desgracia ser mi coraje, que tengamos fuerza, la semana que viene, volvemos a seguir un bus café, y seguimos esperando llegar a la verdad. ¡Suscríbete al canal!